¿Qué es la justicia? La justicia de prisión preventiva en la cárcel Baní Mujeres y no la llevaron un solo día a Baní Mujeres. La mantuvieron en el cuartel policial de Elias Piña, incluso colocaron wifi para que esa señora pasara el día en Elias Piña en la cárcel chateando. El día 23 de este mes pasado, del mes de junio, se le conoció una revisión a la medida y el juez la rechazó porque no había ningún presupuesto nuevo que le dijeran a él que se podía variar la medida. En el día de ayer se conoció una revisión obligatoria y la misma juez de referencia, sin haberse depositado en el expediente ni siquiera una copia de cédula o un acta de nacimiento, varió la medida y liberó a la mujer. El Ministerio Público, que es penoso el de Elias Piña, a una familia que le hacen 12 disparos con una escopeta, el Ministerio Público se destapó ayer diciendo que eso era una riña entre mujeres. Es sospechoso porque ese mismo Ministerio Público, AIDA, le nombre AIDA, tiene en su poder 8 cartuchos de la escopeta que fueron disparados. Ese día, cuando la policía acudió rápidamente, encima de la policía la mujer hizo un disparo, encima de la policía la misma familia. Y cuando llegaron con la escopeta y la policía la fue a manipular en el mismo cuartel policial, se disparó un tiro. Y aún así el Ministerio Público y los jueces de Elias Piña dicen que es una riña entre mujeres. Lamentablemente, lamentablemente en este país la cosa anda los pies para arriba y la cabeza para abajo. Es increíble una tentativa de homicidio simplemente porque la imputada tiene recursos económicos. El Ministerio Público y los jueces en Elias Piña hacen lo que le da la gana en contra de dos personas humildes que recibieron en su casa 12 disparos de una escopeta. Si ven la fotografía, si ven la fotografía que la tenemos del sin de esa casa, es lamentable. De noche no necesitan prender un bombillo porque la claridad es enorme entre la casa. La misma imputada manifestó ayer en audiencia que ciertamente hizo 12 disparos a esa familia, pero no con intención de matar. Y aún así ese Ministerio Público de Elias Piña dice que eso es un caso leve y que se trata de una riña entre dos mujeres. Lamentablemente. Pero le hago un llamado al Procurador General de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana que tome carta en el asunto. Le hago un llamado también al Presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana con fiscales así y con jueces así. Por eso los ciudadanos cuando se ven impedidos, que ven su derecho violado, toman la justicia por la mano. Queremos pedir una investigación de ambos funcionarios sobre el Departamento, el Distrito Judicial de Elias Piña. Así están pasando las cosas en Elias Piña. El Distrito Judicial de la Maguana